Hasta un 70% menos en tus juegos favoritos. Visita ya en eva.com, tanto en España como Latinoamérica. Tenéis también disponible la nueva aplicación. Todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. Y chicos, ayer que hace un Pokémon del tipo ardido. Es este que estáis viendo en pantalla concretamente. Lo leo sobre todo para aquella gente que me escucha a modo podcast, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente. Oye, crack, ¿y no harás un vídeo de que Sony es la consola más vendida en Japón? Bueno, será PlayStation. Sony no es la consola, pero vale, ok, te entiendo. ¿Es más vendida en Japón y Gran Bretaña? Digo, si siempre hablas de Sony, ahí está un nuevo videíto, crack. Un montón de iconitos riéndose. Bueno, primero de todo, PlayStation no es la consola más vendida en Japón. Es Nintendo Switch, ¿vale? Eso es lo primero de todo, te lo quiero aclarar. La consola más vendida a nivel global es Nintendo Switch. Este año, el pasado, el anterior a ese y seguramente el año que viene también. Será una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Si tanto te interesan las ventas de consolas, seguramente serás un apasionado de Nintendo Switch porque es la consola más exitosa que hay en este momento, ¿de acuerdo? Eso tienes que tenerlo clarísimo. Nintendo Switch seguramente acabe batiendo los récords de la propia Nintendo con la Nintendo DS o, por ejemplo, con la Nintendo Wii, dentro de poquito seguramente. Así que lo cual, pues te invito a que recalcules un poco los datos y que los tengas un poco claros, ¿de acuerdo? No he hablado de que PlayStation 5 en Gran Bretaña, porque supongo que se refiere a PlayStation 5, ha sido la consola más vendida, seguramente del último mes, porque, hombre, por supuesto, allí Nintendo Switch lleva también mucho más recorrido. Pero bueno, entiendo tu punto. Sin embargo, yo tampoco he comentado, no he hecho un vídeo directamente en mi canal hablando de que Xbox hace unos meses fue la consola más vendida del Reino Unido. Durante un par de veces, concretamente. Tampoco hice un vídeo dedicado a ese tema. ¿Sabes por qué? Porque a mí de Xbox no me interesa lo que venda, me interesa lo que me ofrezca. Es un poco el punto de las consolas. A mí Nintendo Switch no me interesa lo que venda. Me interesa el Bayonetta, me interesa el Kirby, me interesa el Splatoon. Eso es lo que me interesa de esas videoconsolas. Así que, por supuesto, la consola mejore sus prestaciones con el tiempo. Es un poco la idea. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Pero bueno, según tú, comentas al final de este mismo párrafo que siempre hablo de Sony. Pues mira, el contenido de mi canal está desde hace ya más de un año enfocado un 80% a Xbox y un 20% a todo lo demás. Y no me he escondido en ese sentido. Yo lo he comentado muchas veces y lo dije el año pasado. Yo una vez tenga mi consola Xbox, como es lo que más ilusión me tiene, como es lo que más información y más esperanza me da en el mundo de las videoconsolas, es a lo que más me voy a enfocar. El año que viene Nintendo se vuelve muy prometedora, pues seguramente hablen mucho más de Nintendo también que de lo que hablo ahora. Pero de Sony especialmente, si te repasas mi canal, seguramente te encuentres entre muy pocos vídeos en los últimos tiempos, básicamente cubriendo algún evento y alguna noticia bomba tocha en un momento dado o, por supuesto, la compra de una PlayStation 5, porque yo me la he comprado. ¿Te la has comprado tú? Pero bueno, vamos a hablar de cosas que sí interesan a los usuarios más que las ventas de unos electrodomésticos. Pero bueno, vamos allá, vamos con un poco más de toxicidad. Buenas, y hablando de ventas, precisamente sabéis que es lo que trajo consigo las pocas ventas que tuvo la Xbox One al principio de la generación pasada, que nos tuvieron que traer el mayor catálogo de juegos first party para esta nueva generación que haya anunciado. Sí, sí, ahora mismo hay un montonazo de videojuegos first party, first y second party por parte de Xbox, por parte de Microsoft, durante esta generación que no tienen ni Nintendo ni PlayStation, por ejemplo. Así que eso de las ventas como tal, repercusión final en el usuario, no tiene tanta como os podáis pensar. Básicamente porque muchas veces suele ser lo contrario. A mayor número de ventas tienes, más te acabas acomodando. Es lo que ha pasado siempre, ha pasado con Nintendo, con la Wii, luego pasó con PlayStation de PS2 a PS3, luego ha pasado con Xbox de la 360 a la Xbox One. O sea, al fin y al cabo, las ventas masivas básicamente no siempre son buenas para una empresa. Por mucho que alguno de estos heredan presas, valga la redundancia, quiera contaros lo contrario. No, es que a más ventas mejor van a hacer las cosas en el futuro. O no. O de hecho se pueden acomodar bastante, que es lo que suelen hacer las grandes empresas. De momento lo que nos tenemos que quedar es con lo que están haciendo bien ahora, por supuesto, y estar alerta si en el futuro las cosas van a mal. Porque sí, a mí me decían que en el caso de Microsoft las cosas iban a ir a muy mal, que ya empezaba muerta la generación, completamente desaparecida, que no iba a tener absolutamente nada. Y de hecho, hablaban de que la rentabilidad de Xbox estaba en duda. Por supuesto, con lo que están haciendo en Game Pass, con lo que están haciendo con los desarrollos de los videojuegos, con lo que están haciendo comprando estudios, la división de Xbox está prácticamente acabada. Microsoft quiere venderla, quiere deshacerse de ellas. Y por eso, como no es rentable, han decidido que en algunos países Game Pass va a bajar de precio. ¿Qué cosas tiene la vida que a mí me habían dicho que iba a pasar? Todo lo contrario, me decían. Game Pass acabará subiendo de precio. Cuidado lo que os digo, esto me decían los señores de los Dodotis, me decían eso precisamente, que Game Pass iba a subir de precio sí o sí. Sin embargo, la primera medida en bastante tiempo en lo que se refiere a precios de Game Pass ha sido bajarlos en algunos países. De hecho, Game Pass se va a adaptar a muchos países, lo que es el precio. ¿De acuerdo? Durante estas horas, básicamente, van a variar las tarifas en países tales como Chile, Israel y en Hong Kong también. ¿Vale? Eso en primer lugar. Luego que eso se extienda a más países, pues ya no lo sé. De momento, así se empieza. Es decir, países donde tienen ciertas dificultades o no hay tanto acceso o no hay tanto interés por lo que han hecho ha sido ¿qué? Reducir el precio del servicio. A mí me decían, insisto, que lo iban a subir. Y ojo, yo estoy completamente de acuerdo en esa idea de que tarde o temprano Game Pass tendrá que subir de precio. ¿Por qué? Porque nos van a ofrecer una calidad cada vez mayor en ese servicio. Cuando lleguen todos los First Party que tienen anunciado Xbox y que los van a mantener ahí todos, que los Starfield y compañía todos de día uno van a estar ahí inamovibles, salvo los juegos tipo con licencias externas como pueden ser los juegos de conducción, que eso va por limitaciones y va por lo que paguen cada año, todos esos juegos se van a mantener ahí. Lo cual, pues a mí, lo que me hace pensar la pura lógica es que en algún momento uno o dos euros acabará subiendo el Game Pass. Eso lo tengo clarísimo. Ahora también hay que decir que valdrá la pena porque esas calidades estarán ahí, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. Pero sin embargo, acaba de ocurrir todo lo contrario. Microsoft una vez más demostrándose en la consola de los pobres, como decían algunos, porque sí, ha pensado precisamente en la gente que tiene dificultades económicas. Y es que a muchos, de hecho, se les olvida que la Series S, una consola de la que también se ríen mucha gente, es una consola que estaba pensada, y lo dijo el propio Phil Spencer, para aquellas personas con pocos recursos económicos, para aquellas personas que quisieran dar ese salto generacional, tener acceso a muchísimos videojuegos mediante Game Pass y demás, para esa gente se hizo esa consola. Es decir, para gente con dificultades que quiera Next Gen. Y desde luego lo hicieron perfectísimamente. Los juegos Next Gen van perfectamente en la Series S, prácticamente igual en muchos sentidos a la Series X. De hecho, yo aquí hice la demostración con el Fly Simulator, diciendo, pues mira, el juego va estupendísimamente bien, sin ninguna clase de rascón y sin ninguna clase de problema. Uno de los juegos más exigentes que había en el catálogo, con diferencia, un juego exclusivo Next Gen. Hay que decirlo así, porque sí, ya hay un gran exclusivo Next Gen que cuesta mucho mover y la Series S lo hace perfectamente. Así que Microsoft, insisto, una vez más, esto es con la clase de cosas que hay que quedarse. No con cuántas Xbox vende la tercera mayor empresa del mundo. Insisto, eso a nosotros nos tiene que resbalar un poquito. Una cosa es que esperamos que mejoren los servicios a más suscripciones, pues el servicio siga mejorando, por supuesto, porque tienen que responder ante un mayor número de personas, evidentemente. Ahí el servicio tienen que darle una calidad interesante. Lo que no se puede permitir en un momento dado sería que el servicio subiera hasta tal cantidad de gente, se aglutinara y tal cantidad de usuarios que al final dijeran, pues mira, como tenemos muchos usuarios, pues podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, porque se nos van a ir unos cuantos. En ese momento tendremos que realizar críticas, pero alguno está interesado en empezar a criticar ya, cuando ahora lo que estamos es en la buena época. Y también digo otra cosa, si tan asustados estáis algunos de que el Game Pass algún día sube de precio, oye, haceros el Game Pass ahora. Link de la descripción tenéis en EVA con un montón de tarjetitas de Game Pass muy, muy baratas. Y si no, podéis hacer, si sois nuevos usuarios, podéis hacer la vía del Xbox Gold, ¿de acuerdo? Contratáis dos o tres años de máximo y lo convertís a Game Pass Ultimate. No tienen más historias, lo podéis hacer así, de esa manera, si tanto miedo os da que Game Pass acabe subiendo de precio. Haced ahora pues una larga membresía, si no os fiáis, y ya está, y os curáis de espanto. Disfrutad ahora del servicio. Pues lo dicho, enhorabuena en este caso, sobre todo a la gente que me ve de Chile, que sé que son una auténtica legión de seguidores que tengo en Chile, tenéis el Game Pass a partir de ahora más barato, ¿de acuerdo? No sé exactamente cuál es la cuantía, pero bueno, será precio reducido. Insisto que esto es probable que se extienda a otros países, ¿vale? Lo que pasa que será quizás más adelante. De momento no hay noticias de eso, han empezado por estos tres. Van a intentar adaptarse a, digamos, un poco el ratio, economía, dificultades que haya en cada país. Eso es un poco realmente la noticia. No solamente el hecho de que bajen Chile, Israel y Hong Kong, no, no. Sino que van a intentar medir un poco lo que es el mercado en sí mismo, ¿vale? Van a intentar llegar a esa gente que tiene más dificultades y, en fin, un poco pescar de esa manera, porque al fin y al cabo Game Pass es el servicio estrella de Microsoft, es un poco a lo que están fiando y un poco la modalidad de captación. Porque sí, evidentemente, muchos siguen hablando que el Game Pass no es rentable porque la gente paga muy poco dinero, no sé qué, no sé cuánto. La gente todavía no se entera de que Game Pass es una máquina de captar clientes. Eso es lo que no se enteráis. Entras por el Game Pass y te quedas por otras muchas cosas que hay en Microsoft. Hay un montón de cosas interesantes y hay mucha gente que una vez entra descubre una serie de videojuegos y dice, sí, el Game Pass está bien, pero realmente me estoy quedando por otras muchas cosas, que es lo que le ha pasado a la mayoría del público. El Game Pass, al fin y al cabo, es un gancho del que, por supuesto, sacan un auténtico pastizal, pero bueno, eso de hecho es explicar lunares de empresas. Eso seguramente le acabe dando una embolia o algo por el estilo. Pero bueno, saltamos a otra noticia precisamente por todos aquellos que están preocupados por el servicio y por lo que es Xbox como, digamos, soporte para videojuegos. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo, Xbox es algo más que una o dos videoconsolas. Xbox se ha convertido en un ecosistema. Y sin embargo, sin embargo, tan preocupados que estaban diciendo que como Xbox ahora es un ecosistema, no necesita vender tanto, van a vender muy pocas consolas, las consolas de Xbox van a desaparecer y tal. Y sin embargo, Xbox en consola está batiendo todos los récords que marcaban la Xbox 360 y la Xbox One. ¿De acuerdo? Los ha batido absolutamente todo a estas alturas. Con lo cual, aquí lo que denota es que el público está agradecido con esta clase de movimiento. Así que no ve precisamente, digamos, excluyente el hecho de tener una consola y tener el servicio mediante la nube en el móvil o tenerlo en la Smart TV. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo dicho, eso queda precisamente para toda esta gente que está muy preocupado por el número de ventas de consolas. Pero si estáis preocupados por lo que le pasará a la división de Xbox, no os preocupéis porque el señor Satya Nadella, precisamente, el jefazo de Microsoft, el que pone los billetitos, el que manda, es decir, la cúpula total y absoluta, el señor oscuro, es decir, el lore está ahí arriba del todo y está diciendo básicamente que Xbox es cada vez más importante dentro de Microsoft. Sí, sí, eso lo ha dicho el jefazo. Aquí ya no me vale decir que es que Microsoft es la que tiene la palabra, no sé qué, no sé cuánto, que es que Xbox no es lo que diga Phil Spencer. Pues aquí tenéis al jefazo al que dice las cosas que ha comentado lo siguiente. Xbox era parte de Microsoft, pero estaba fuera de lugar. Ahora es mucho más central, construido sobre tecnologías de nubes centrales. Sí, bueno, entre otras cosas ha dicho eso Satya Nadella y luego pues ha dejado caer precisamente que está siendo un pilar para el futuro de Microsoft. Sí, sí, Xbox se está convirtiendo en un pilar dentro de Microsoft. Va a ser uno de los soportes durante estos próximos años. El mundo del gaming está cada vez creciendo más y Microsoft evidentemente no va a dejar pasar esa oportunidad. Si no, ¿por qué creéis que está comprando estudios y por qué está tirando la casa por la ventana con el Game Pass? ¿Por qué lo está poniendo todo tan accesible y tan barato y se está acercando tantísimo a la gente? Precisamente porque eso es un mundo, el mundo del videojuego está cada vez en constante crecimiento y Microsoft siempre ha intentado abarcar todos los campos que han estado de moda en un momento dado. Siempre lo ha intentado que le haya salido mejor o peor. Ya es cosa de cada cual, pero Microsoft tiene una apuesta a largo plazo. No penséis de aquí, como dicen algunos, que vienen a asustar a los niños, básicamente diciendo que no, que cuidado, que Xbox de aquí a dos o tres años se acabará quebrando y tendrá que convertirse en una first party. Esos son deseos de gente desesperada, eso lo voy diciendo desde ya. Y bueno, todo esto lo que dice es que con estas declaraciones el deseo de Microsoft reafirma algo que todos sabemos, si es que Xbox es una pieza clave dentro de la compañía americana, algo que se deja entrever en prácticamente todos los movimientos que se han ido realizando en los últimos años. Ya sea por la gran inversión en tecnologías que permiten jugar en la nube a los juegos de Xbox, el apoyo al servicio de suscripción de la marca verde, Xbox Game Pass y como no, el gran desembolso de la compañía en nuevos estudios que permitan ampliar el catálogo de títulos para Xbox. Y bueno, esto es un poco la realidad de lo que se está viviendo en el mundo Microsoft. Esto es un poco lo que se está viviendo en el mundo gaming dentro de lo que sería Xbox. Lo cual, pues lo dicho, no os asustéis tanto por el futuro de la plataforma, ni por la consola en sí misma, ni por el formato físico, ni por nada de eso. Van a ofrecer mientras haya clientes y cada vez el crecimiento de clientes es mayor. Y de hecho, se lo están ganando precisamente por lo que he comentado. Poner el Game Pass más barato, sacar una consola accesible como la Series S. Aquellos países donde no tienen tanta presencia precisamente. Incluso la Series S la pusieron más baja de precio que en Occidente, por ejemplo. Y así, pues con otra serie de movimientos, lo que están haciendo es acercarse más al público. O sea, que blanco y en botella. Es decir, si ya también vamos a criticar esta clase de cosas, lo siento mucho, pero apaga y vámonos. La última hora, por cierto, de Game Pass es que se une el Marvel Avengers. ¿Vale? Hoy estamos a día 29, así que mañana mismo lo tendréis en el Game Pass. Vendrá el juego con su versión completa. Tendréis a Black Panther y todos esos contenidos que han ido dando durante este tiempo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, lo tenéis ahí precisamente y es uno de los grandes ejemplos de lo que es el Game Pass. Marvel Avengers es uno de esos videojuegos, precisamente, que si no fuera por servicio de este estilo, directamente el juego estaba ya muerto desde hace bastante tiempo. Marvel Avengers no lo quería comprar absolutamente nadie. No se fiaban de ese videojuego por lo mal que había salido en los comentarios que estaba haciendo la gente. Pues ahora, gracias a este servicio, concretamente, Marvel Avengers lo va a disfrutar mucha gente o lo va a padecer mucha gente y se van a dar cuenta del dinero que el propio usuario se ha ahorrado y es por esa clase de cosas que la gente se queda dentro de lo que es este ecosistema. ¿De acuerdo? Que, como tal, insisto, pleno crecimiento, final de año espectacular, Xbox está haciendo las cosas, la verdad, que bastante bien durante estos tiempos. Esperemos que esto siga así durante años, pero lo que queda es precisamente disfrutar este momento y no ponernos en la situación de, oh, seguro que en el futuro suben de precio, cuando en la actualidad lo que están haciendo, de hecho, es bajarlo. Pero bueno, caja de comentarios, como sabéis, para todo lo que os interese. Sobre todo, también tenéis los links de la descripción para comprar juegos, tarjetas digitales, muy baratitos en eneva.com y como siempre también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.